¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días, son las 8.05, es viernes, es 19 de abril del año 2024 y esperamos que estén muy bien. Les saludamos desde la Radio Universidad de Chile con todo nuestro equipo a través también, además de todas nuestras plataformas de la red de radios que piensan y de las frecuencias de Uchile TV. Bueno, lo estaban hablando recién Juanita con Claudio, la investigación respecto al alcalde de Recoleta Daniel Jaube se ha ido llenando de ruido, por lo que parece necesario aclarar. Cuando se conoció la información de que sería formalizado el próximo 29 de abril por supuestos delitos de corrupción asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el COVID, la pandemia, por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, ustedes lo pudieron constatar, hubo mucha precipitación a señalar la culpabilidad o la inocencia del alcalde. Es cierto, su liderazgo no deja indiferente a nadie y esto está en el meollo de cómo ha sido enfrentado este asunto públicamente. Por lo tanto, incluso podría llegar a ser comprensible que así sea gente que lo aprecia y que cree en él y en su inocencia y que lo apoya y se expresa enérgicamente y gente que es detractora de él, que no lo aprecia y que señala o se precipita a señalar de antemano su culpabilidad. Pero bueno, tratemos de ordenar. Primero, hay una investigación en curso y mientras no se termine de llevar a cabo prima la presunción de inocencia. Y segundo, no le corresponde a ningún ciudadano, ni siquiera a periodistas o a políticos, señalar la culpabilidad o inocencia de nadie, sino a la justicia. Por tal motivo, y como lo señaló en esta radio la propia secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, nadie podría oponerse a que se investigue. Más aún cuando el Ministerio Público señala tener antecedentes que justifican este paso. Y hemos señalado en este medio que no se debe tener doble estándar sobre estos asuntos dependiendo de la simpatía o antipatía política que se puede atener con quienes los protagonizan, como ocurre lamentablemente todos los días en el sistema político chileno. Pero, por lo mismo, es especialmente importante que las instituciones sean prudentes y sobrias, pues la institucionalidad confía en que los fiscales proceden según el principio de imparcialidad. Por estos motivos es al menos extraño y complejo lo ocurrido con el fallido viaje del alcalde de Recoleta. Sobre él no pesaban medidas cautelares, es decir, prohibición de salir del país, por lo que es llamativa la existencia de una alerta preventiva, es decir, una presunción por parte de la fiscal Giovanna Herrera de que el edil podría fugarse. De hecho, según señala Jaue, ella le habría comunicado a su abogado que de tomar el vuelo ella podría despachar una orden de detención. El hecho concreto es que el alcalde viajaba por tres días a participar de una actividad en Caracas, cuya ocurrencia es fácilmente verificable, del ALBA-TCP, que es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. Esa es la sigla. La fiscal tiene derecho, incluso, a pensar que la concurrencia a una actividad como esta podría ser una coartada para una eventual fuga, pero ¿cuáles son los antecedentes concretos para ello? Y, aún más importante, ¿se aplica la misma vara respecto a otros ciudadanos que todavía no son formalizados? Yendo al plano de los comentarios políticos y mediáticos, es un abuso interpretativo comparar la situación del alcalde Jaue con la ex alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo, puesto que en ese caso se trata de una persona que ya había sido condenada, mientras en este de alguien que ni siquiera ha sido formalizado. Una diferencia sideral que no admite, por lo tanto, punto de comparación. Así las cosas, es especialmente importante que el Ministerio Público recupere una solidaridad, en este caso, de alta connotación pública. Es el prestigio de las instituciones el que está en juego. Desde este medio hemos señalado, más de alguna vez, que no se puede imputar así, sin pruebas, parcialidad en la acción de la justicia, pero por lo mismo es la institución del Ministerio Público la que tiene un deber fundamental de cuidar su propio prestigio.